¡Familia! Entramos a jugar a la bola mojada, el juego con el cual se define cuál de estas parejas. Si los Pérez o los Hernández se llevan el LED para su casa, ahí vemos el LED en pantalla. Los Pérez acumularon seis puntos y les toca tirar primero, y los Hernández quedaron con cinco. Por ustedes ya definieron que los varones en la pausa de los comerciales, tanto los Pérez como los Hernández definieron que los hombres habrían de poner la bola. Recuerden que pierde el LED la parejita que al colocar la bola en el bote lo derrama, y le regala el LED a su oponente en esa oportunidad. Ustedes tiran primero, perdóneme. Ustedes tiran primero porque consiguieron seis puntos. Adelante, primer tiro, desde que entren aquí está en riesgo el bote, está a su cuenta y riesgo. Entró mi amigo Pérez, es Víctor, y viene a poner la bola grande que corresponde. Primera tirada y... ¡No derrama! Próxima jugada, sale de ahí, viene Lioner, y entra el bailarín Lioner a colocar la bola grande que le corresponde en la primera tirada. A ver Lioner, se concentra y... La coloca y no derrama. Próxima jugada de Víctor. Están jugando a ver si el LED se va para Villaguana o se va para... Brisa, los mina. O cruza el puente a los mina. Tomó una bola pequeñita, le tomó miedo a la jugada, pero en esta oportunidad mi amigo Víctor no hizo derramar el bote. El bailarín va por una bolita, ahí vemos por una de las pequeñitas que él considera que pesa más y puede sacar menos agua o subir menos el nivel del bote. La coloca Lioner y no derrama. La coloca como si fuese un pase de bailarín, la pone como una pluma, la deja caer. Ahí va, ahí va, ahí va. Próxima. La coloca para ver si no derrama ahí. ¡No derrama! ¡Ay, la cara de la doña, qué alegría! La cara de la doña. ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, a ver. ¿Tú crees que esa pesa más? Me está apostando a que una de esas pesa más. Coloca la bolita ahí. ¡Y no derramó Víctor! Perdón, Lioner no ha derramado. Y le toca a Víctor poner la bola ahora. ¡Uy! Hay mucha tensión en el ambiente. La tiró. La tiró de aire. Ni se pegó. La tiró y no se movió el agua. ¡Oh, Dios! No hubo derrame. ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Uy, uy, uy! Tirar esa bola del aire así, como, como nada. Y no se derramó. ¡Oh, Dios! Este juego está, ha crecido la tensión también en casa. Lioner se seca las manos una vez más. Primera vez en la vida que le sudan tanto los dedos. Un detalle que su mujer no conocía. La va a colocar. ¡Y! ¡No ha derramado aún! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, Dios! Entra juego a la familia Pérez con Victory. Con lo que pasa. ¡Le tiró Victory! ¡El agua está ahí! Por encima del pote. ¡Y no quiere desbordar! Como en efecto, no desbordó. ¡Oh, Dios! Mira cómo se pone la muchacha de los Hernández. Mira cómo se pone la bailarina. ¡Ayúdeme ahí! Mira cómo se pone la bailarina. ¡Ay, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Un culo! ¡Ese no viejo! ¡Un culo! ¡Este es de la toa! ¡Ese es de la toa! ¡Ese es de la toa! Víctor asegura que la jugada que viene a continuación le va a regalar el led. Veamos. Ya lo ha hecho varias veces. Ese augurio, esa profecía y esa predicción. Y como en efecto en esta, ¡terramó este no! ¡El televisor se la lleva a Dios Pérez! ¡Enhorabuena! Se llama la iglesia de la Vida Juana. ¡Ayúdeme! ¡Es solo! ¡Ayúdeme! 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 ¡Gracias!